¿Lo de la moto cómo ha sido? Que tengo ahora un coche para los nietos, que es un poco más largo, que siempre he tenido unos muy pequeñitos. ¡Qué excusas! Al salir, he tocado, pero vamos a rozar, como el que roza con una uña, una moto que se ha caído. Claro, claro. Que imagínese usted que yo atropello a un peatón, pues estaría mucho peor que Bolinaga, oiga, que está en su casa tan contento. ¡Oma, oma! ¡Pardeo, eh! ¿En qué momento fueron ellos machistas con usted? ¿No ha quedado claro esa? Bueno, pues mire, a mí me parece que seis agentes de movilidad, y creo que alguno otro que era policía municipal, para poner una multa a una señora que da toda la documentación, pues usted me contará. ¡Esto es increíble! Espero por lo menos que fueran apuestos los que le rodearon. Sí, 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 no estaban mal. ¡Ay, qué decir! ¡Por esto que hay! Tiene una suerte Esperanza Aguirre, y es que, al menos, no eran mozos de su cuadra. Estabas preparada que esté, ¿eh? No, y además de Esperanza Aguirre, todo el mundo sabe que es una persona violenta, peligrosa, se le ve que con cadenas, con tatuajes, es decir, que dices, peligrosidad social. ¡Pero si no hubiera sido de peligrosidad social, como todo esto de las manifas! Sí, claro, ahí está. A esos no los detienen. ¡Por favor! Oye, te acabamos de ver en los informativos, has venido rapidísima, ¿qué te ha traído Esperanza Aguirre o qué? El diario El País señala que en el momento en el que los policías fueron a multarla, según la propia Aguirre, ella replicó con un qué, multita y bronquita, ¿no? Multita, bronquita, y después fuguita. Lo típiquito presidentita. Ella había un momento que dijo, o multita o bronquita, y llavors ya se n'agra. O multita o bronquita, y llavors ya vaig cap aquí y te tiro. Y tú es la moto, ¿eh? Recuerda que la gente va a una moto. ¡Pah! Teatro y del bol.